Y bueno, lo hice como un tema, a veces aparecen colegas tuyos que aparecen o que ponen en el Twitter o en Facebook fotos distorsionadas o fotos viejas de determinadas personas o jugadores tratando de que la gente, el consumidor, adivine quién es yo realmente no tenía la seguridad, obviamente me la pasó un amigo y no tenía la seguridad que esa persona fuera el jugador de Peñarol y yo no nombré a nadie, es decir, tengo las mejores referencias del jugador de Peñarol como persona y como profesional o sea que en ese sentido no tuve la mínima intención de, digamos, ni de dañarlo ni de perjudicarlo vos sabés bien que yo soy abogado de muchos jugadores de Peñarol y eso me ha costado dolor de cabeza dentro de la Interna Nacional Balbi dijo que si a González le molestó, le pide disculpas La verdad que tengo un gran respeto por Alejandro González, me parece un chico correctísimo siempre lo veo muy medido en todas sus dedicaciones y bueno, no queda otra cosa que brindarle mi respeto y bueno, si en alguna medida se sintió perjudicado, bueno, mandarle de la cara la disculpa del caso El dirigente respondió a las acusaciones de que su foto genera violencia Me parece que todo lo que uno dice o lo que uno hace genera violencia y una de esas son otras cosas, una de esas violencias son tirar cosas en la cancha, pelearse realmente lo que pasó en la división La verdad que no es tan 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 cute tan es 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 tan es